del caso, Judith Rodríguez. A su vez, el abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, pidió que otra fiscal reexamine el caso. Para hablar de todo lo que ha ocurrido en esta acusación y con esta decisión de sobreseer a los imputados, recibimos a Martín Frustacci, abogado de los tres jóvenes que le han sido acusados. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y discúlpenme por la demora, el tráfico estaba impresionante. No hay problema, llegamos justito. ¿Cómo evalúa todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el caso? Bueno, yo sinceramente y con mucha objetividad lo evalúo como una luz de sensatez a lo que es el sistema de justicia, a que prima la objetividad en una investigación que tanto nosotros los defensores hacemos mucho hincapié y que muchas veces hay cierto sesgo cuando se trata sobre todo de materia de delitos de índole sexual, donde versa la perspectiva de género, que no es que esté mal, la perspectiva de género es necesaria, es necesaria el resguardo de la figura de la mujer porque hay un problema social de la violencia intrafamiliar y que la mayoría de la violencia intrafamiliar la ejercen los hombres. Eso no lo voy a negar porque es un dato real y estadístico. Lo que sí, siempre nosotros bregamos es que la perspectiva de género, cuando hay casos que no se tiene la prueba suficiente como para poder llegar a un juicio, no puede ser como la excusa o la justificación de seguir adelante y pretender estirar una imputación o pretender estirar un juicio cuando realmente, desde el punto de vista probatorio, no se dan los elementos. ¿Cómo ha tomado que el abogado de la víctima o de la persona que acusó haya pedido que otra fiscal reexamine el caso? No, no, no lo tomo mal, está en el código. El código lo establece en el 129 del CPP, que frente a un pedido de sobresedimiento pueden suceder dos situaciones. Cuando se dan audiencia, ¿no? En audiencia, obviamente, la jueza tiene la obligación de escuchar a la víctima, tiene la obligación, y en el caso de que la víctima no diga nada o no se hubiese puesto, quedaba firme ese sobresedimiento, o sea, queda como adquiere calidad de cosas juzgadas esa sentencia, no se revisa más. Y si no se le da la potestad es que el defensor de la víctima se pueda poner y solicite, en este caso, a la jueza que lo mandará a reexaminar por un fiscal subrogante que tendría 20 días. La doctora Riero, a mi criterio y en buen romance, como decimos en Derecho, acertadamente, no hizo lugar a ese reexamen y decretó el sobresedimiento. Bueno, por el 360 del código, la víctima puede solicitar, porque se ve afectada en su interés, y el código dice que puede apelar esa resolución, debe solicitarle a un tribunal que revise lo que, no el sobresedimiento en sí, sino la posibilidad, si le otorga a la víctima, de que ese expediente se envíe a otro fiscal subrogante que tenga 20 días para decir, bueno, mantengo el sobresedimiento o sigo adelante con el juicio oral. Si mantiene el sobresedimiento, deviene... Termina. Y está, termina. Irrecurrible la decisión. Así que ahora hay 20 días para saber esto, digamos. No, ahora, lo que anunció Williman en la audiencia fue que iba a apelar, tiene que presentar el escrito, ya estamos en fecha más o menos para que nos den traslado. Ahí, eventualmente, la fiscalía de la autora Lluís Rodríguez va a contestar, yo voy a contestar, y eventualmente eso va a ir a un tribunal de apelaciones. Eso va a ir, ahí está, va a ir a un tribunal de apelaciones que va a ser el que termina... Exactamente, va a ser el que decida al fondo del asunto. Y el 20 días, teniendo en cuenta todo lo que demoró esta situación, o más de un año, ¿20 días son suficientes para reexaminar un caso? Y mirá, eso es lo que dice el código. Yo, objetivamente, en esta causa me consta, porque aparte, vieron que la defensa ahora no es como en el código viejo, que éramos meros espectadores. Nosotros proponemos evidencia, nosotros llevamos evidencia, sugerimos evidencia, y nosotros fuimos bastantes activos con la doctora Rosana Flores, que me acompañó en este proceso. Entonces, se diligenció muchísima cosa, y uno de los argumentos de la defensa de la última es que faltó evidencia por diligenciar, donde en la audiencia, con la teoría argumentativa, hablando porque prima la oralidad, se dejó en claro que se agotaron todos los recursos y todos los medios para todas las evidencias. Bueno, quizás sea bueno precisar, digamos, cuáles fueron los elementos sobre los que se terminó fallando en este caso. Lo que tengo entendido, en base a lo que comentaba la propia fiscal en la audiencia, Judith Rodríguez, hubo algunas pruebas que no se lograron diligenciar. Por ejemplo, se habla de un celular al cual no se accedió al chip y no se lo pudo desbloquear. Se habla también de un testigo que, si bien ya había hecho alguna... Dos veces. Ya había declarado, se había entendido que era necesaria una tercera declaración y no se la pudo ubicar. ¿Podemos contar un poco, bueno, cuáles son los elementos sobre los que se tomaron estos testigos? No, no, está bien. A ver, lo que es es y lo que no es no es. Exacto. O sea, en cuanto al teléfono, hacer ciertas precisiones. Uno de mis defendidos proporcionó el pin en forma correcta, no lo pudieron desbloquear, volvió de vuelta de científica, se mandó de nuevo y luego ahí no lo pudieron abrir por un tema de falta de configuración, porque el teléfono es muy viejo y los software para abrir los teléfonos son muy nuevos. Por ejemplo, sabemos que el Ministerio del Interior para el caso de Astecián adquirió un software nuevo, pero quizás para este tipo de celulares no llega. A ver, si no voy a descubrir nada, lo que podría haber en ese celular, que no hay aparte, era eventualmente para ver si había no solo uno de mis defendidos, sino otro había divulgado imágenes o videos, no versa sobre el fondo, que sería eventualmente sobre el presunto abuso sexual. Ahí está. Vamos a aclarar eso. También conviene ir precisando algunas cosas. Por realidad los delitos eran dos los que se estaban investigando, por un lado el tema de la violación, por el otro lado la divulgación del material... Había tres indagados y un cuarto adolescente que no fue ni formalizado, porque obviamente en buen razonamiento el fiscal de adolescentes se aguardó ver qué sucedía en la causa principal, porque el proceso de adolescentes es más gravoso. Si te formalizan por una infracción gravísima, preceptivamente tenés 24 meses de internación en uno de los hogares de Linau, frente a que una persona mayor de edad puede ser formalizado y eventualmente con medida cautelar de ir a prisión preventiva o a prisión domiciliaria. Convengamos que mis defendidos tuvieron 120 días privados de libertad en Campanero, que ya lo dije, en un programa de radio, se agradece muchísimo a todo el personal de Campanero por el profesionalismo, a la directora Julia Ardago, que fue espectacular el trato que tuvieron, en el sentido de que cuando vos ingresás a prisión preventiva por este tipo de delitos, todos sabemos, no estoy descubriendo nada, lo que sucede muchas veces en los centros intracarcelarios. Entonces, se critica mucho el sistema penitenciario, hay mucha falencia y es una realidad, porque nosotros los que estamos en este ambiente estamos siempre a las cárceles, pero lo que corresponde resaltar, se resalta tanto al director Mendoza como a Julia Arnaldo, que es la directora de la Unidad 17 de la Vallejera. ¿Estuvieron separados ellos? No, estuvieron juntos, estuvieron juntos. Separados, quiero decir, del resto de la población carcelaria. No, 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 no se le pidió seguridad, no, no se le pidió seguridad. Por suerte, hicieron ciertas gestiones dentro del marco de lo legal, aclaro, administrativamente solicitando, presentando ciertas cartas, cuando recién lo formalizan con prisión, para que vayan a ciertos lugares, los evaluaron, y bueno, y por suerte fueron derivados ahí. Me queda la duda si en esta etapa de apelación y también cuando se inicia este proceso de reestudio del expediente y del caso en general, ¿se pueden entonces sí presentar pruebas nuevas? Sí, claro. Y eventualmente cambiar la sentencia que ya está emitida. A ver, volvemos para atrás. Si hay un pedido de sobrecimiento, se acoge y se apela por parte de la víctima, se hace todo el trámite legal pertinente, va a un tribunal y el tribunal dice considero que para más garantías lo tiene que ver un tribunal y si el tribunal le dice mande al otro fiscal 20 días, el fiscal en esos 20 días va a tener que resolver. Si tiene algún hecho nuevo, se le incorporará dentro de esos 20 días. Como obviamente se imagina que si se da esa posibilidad, yo voy a estar con los ojitos bien abiertos y siguiéndole al lado al fiscal ese, que no sé quién es porque no se sabe, a ver que haga con diligencia su trabajo, porque estamos jugándonos nada más y nada menos que la inocencia de los muchachos. Y para contestarte, antes que me quedo media colgada, ¿cuáles fueron las evidencias que más sustentaron? Porque yo sé que va por el tema de los videos que surgieron en el medio público. Los videos, yo lo dije en la propia audiencia, creo que hablan por sí solos, pero sacando esos videos y esos audios, hay evidencias que dan lugar a la confusión, como lo dice la propia Yubi Rodríguez, que la prueba es confusa y que no es clara. Porque para que un fiscal solicite de motus propio el sobrecimiento, tiene que estar convencido. Porque lo más fácil es, sigo para adelante. Porque aparte sabemos que en todos estos expedientes hay cierta presión social, cierta presión de ciertos movimientos, entonces un fiscal si se la va a jugar para pedir un sobrecimiento, es porque están realmente convencidos. ¿Qué evidencias hicieron para que, por ejemplo, se tomara esta decisión sin dar nombres, pero está en la carpeta? Hasta un propio testigo del círculo de la denunciante dijo que, ella le comentó, que ella había dado el consentimiento para que entraran tres personas al cuarto. Por ejemplo, después de las pericias, al menos de las pericias psicológicas, ella dice una cosa y en una audiencia que hubo de debate, de pliego de preguntas cuando se le hace la cámara GESEL a ella, yo proporcioné ciertas evidencias que marcaban, sin ser en desmedro de la víctima, que no había dicho la verdad en la entrevista con la psicóloga. O sea, que tenía estrés postraumático, que no podía salir, que dormía con la luz prendida porque tenía miedo de estar sola de noche, dormía trancada. Y bueno, nosotros vimos un montón de fotos que estaban en lugares públicos, que no está mal. Lo que estábamos diciendo es, bueno, dijo una cosa y yo tengo otra cosa. Que eventualmente se tendrá que ir un control de acusación para debatir si esa prueba es legal o no. Pero, me explico, nosotros fuimos mostrando ciertas contradicciones, pero no atacándola a la denunciante. Mostrando por el error que tenemos nosotros como defensa de que lo que es, es, y lo que no es, no es. Y aclaro que dije víctima porque, como lo dije en un programa acá del Canal OSE, el estatuto de víctima es independientemente de la responsabilidad o no de las personas que son denunciadas. Si vos denunciás por violencia doméstica a alguien, en violencia intrafamiliar, ya adquirís el carácter de víctima. Si haces una denuncia de abuso sexual, ya adquirís el carácter de víctima. Pasó con el caso Balizas. Los muchachos fueron los tres declarados inocentes, pero la muchacha que denunció fue tratada como víctima. Porque para darle más garantías, porque hay estatutos, hay ciertos asesoramientos, ciertas políticas de resguardo, que por eso se la tiene como víctima. Y no estamos diciendo que si yo digo víctima, estoy reconociendo que cometieron el delito de mis defendidos, no. Víctima es independientemente de lo que suceda en el caso puntual. Bueno, los términos del idioma es medio raro, digamos, pero bueno. Es que sinceramente para mí la reacción no es nada feliz. Es como, por ejemplo, cuando se ingresa, cuando se activa un protocolo desde el punto de vista médico de abuso sexual, se pone motivo de consulta abuso sexual. Y fue lo que salió en este caso al principio, que la pericia decía abuso sexual. No, el motivo de la consulta era abuso sexual. Y ya figurás en el sistema de la policía como indagado. Entonces, habría que corregir algunas cositas. Le quería preguntar algo, porque hay toda una corriente de opinión muy exacerbada en contra de la fiscalía, que cree que los casos están digitados y todo. Y una de las cosas que sostienen esta gente así es que los fiscales preparan a la víctima o al denunciante para que digan determinadas cosas de modo de, bueno, asegurarse la condena. Mirá, a ver. ¿Cuál es su experiencia? En mi experiencia sí me ha sucedido, y puede ser a causa de fiscalía, a causa de la dirección de víctimas, o de la defensa misma de la víctima, que tienen el derecho de preparar. No es que estén infligiendo ninguna regla. Tienen el derecho de asesorar. Como yo tengo el derecho de asesorar a las personas que patrocino. Eso tiene la obligación el defensor. Claro, pero también la defensa de la víctima, la unidad de víctimas tiene la obligación. Lo que sí a veces nosotros no nos gusta es cuando, por ejemplo, en ciertas cámaras GESEL hay ciertas respuestas y en distintos casos que parecen sistematizadas, como un patrón de respuesta. O cuando te responden utilizando términos técnicos jurídicos. Que uno parece que es abogado. El que está siendo sometido al interrogatorio. Después, si actúan bien o mal. Yo, personalmente, no he tenido malas experiencias. Tengo excelente trato con fiscalía. Con todos los fiscales lo pueden corroborar. Obviamente nos peleamos. ¿Dónde nos peleamos? Adentro de una audiencia. Porque, bueno, somos adversarios. Pero no, somos enemigos. Sí marca ciertos puntos que, a veces, nosotros nos basamos, por ejemplo, con Operación Océano, que mañana ya arrancamos de vuelta todo el periplo del control de la acusación. Que, a veces, cuando declaran, cuando declaran, sí, parecen reiterativas o como que están demasiado aleccionadas ciertas cosas. Eso sí, no lo veo. En un comunicado del consultorio jurídico de Ludelar, entre otros puntos, cuestionó que entendían que no se había aplicado la perspectiva de género en la valoración de la evidencia. ¿Usted qué entiende? Bueno, lo dije en la audiencia mismo. A ver, la perspectiva de género, y lo resalto, está bien. La perspectiva de género es necesaria. Eso sí, hay un bloque de constitucionalidad que dice que ciertas reglas de sana crítica se deben respetar. Entonces, cuando no tenemos la prueba suficiente, la perspectiva de género no puede entrar. No entra por la puerta, entra por la ventana para poder suplir falencias probatorias. Eso está mal. Después, que se aplique la perspectiva de género en el sentido para recuidar a la víctima cuando va a declarar que no se le hagan preguntas incisivas o de la vida íntima, o que no se le falta respeto, está bien. Después, si hay evidencia para que sea inocente, no vamos a condenar porque hay perspectiva de género. Ahí no entra, por ejemplo, a tallar la discusión a propósito de evaluar cómo está la víctima posteriormente, qué es lo que hace o deja de hacer después, más allá del hecho concreto que se está denunciando. Digo, por lo que usted mismo explicaba, ¿no? Sí, lo que yo expliqué, lo voy a volver a decir. El artículo 46 de la de género no me permite hablar sobre la intimidad. Pero yo cuando presenté ciertas fotografías con ciertos datos, ciertos hechos, no lo hice en desmero y decirlo, está saliendo. La muchacha, la señora, puede salir, puede patinar, puede irse de vacaciones, puede hacer lo que quiera. Yo lo que dije en ese momento puntual de esa audiencia fue, acá está diciendo la psicóloga que tiene tal cosa, tal patología o que está bajo, cursando tal cuadro depresivo de estrés postraumático y no se condice con lo que yo tengo acá. Nada más. No necesariamente, ¿no? O sea... ¿No? Una evaluación técnica puede convivir con decisiones temporales de salir a algún lugar o no. Claro. No están vinculadas necesariamente. No están vinculadas necesariamente, pero, a ver, en la proximidad del tiempo, concomitantemente, en la parte temporal, se dijo una cosa en la pericia y en la realidad se estaba haciendo otra. Y sobre todo hablaba del episodio, no estoy juzgando yo a ella, claro, pero decía sobre todo que en la noche tenía que estar en la casa, encerrada, que no podía salir, etc. No estoy juzgando lo que hace. Yo estoy poniendo un dato que dijo y yo estoy poniendo otro dato que no se condice con la realidad. ¿Y cómo se probó esa vida nocturna? No, no, no es que se probó. Estaban en redes sociales. O sea, no... Fotos de la propia persona. Tenemos que cerrar, pero me queda una pequeña duda porque en la audiencia la fiscal Rodríguez decía que no existía plena prueba suficiente. ¿Eso quiere decir que no hay ninguna prueba de que esto haya sucedido o que simplemente la que hay no alcanza? El tema es así. Para formalizar, cuando fueron formalizados, tienen que haber elementos objetivos suficientes de convicción. Para llegar a un juicio tiene que haber plena prueba. Entonces, la propia fiscal te lo está diciendo. No estoy convencida de que hubo un abuso sexual. Si la propia fiscal, que es la titular de la acción penal, te está diciendo que no está convencida, me parece que no merece mayores comentarios porque justamente llevó adelante. Aparte, mirá que se trabajó en este caso, no en lo mediático, porque si ustedes saben bien, lo formalizaron, yo no hablé más. Ella dijo, no estoy convencida de que no sucedió, estoy convencida de que no sucedió. No, no, ella dijo que no tienen los elementos para reunir que ellos abusaron de la muchacha. Renovó su fe en la fiscalía. ¿Cómo? Renovó su fe en la fiscalía. No es que renovó. Uno siempre trata de hacer un trabajo, por más que es muy castigado, en este trabajo a nosotros los penalistas nos castigan mucho, somos los malos, ni no somos los malos. Somos una piedra angular del sistema democrático de derecho, de que a veces parece que no se es muy objetivo. Bueno, yo creo que es una señal que está dando la fiscalía, no solo a mis tres defendidos, a mi persona como abogado, sino a la sociedad en general de que trabajan, que trabajan con honestidad y con objetividad. Y cuando tienen que ir a condenar, tienen, pero cuando no tienen, piden el sobrevivimiento. Martín Frustacci, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, nos tenemos que ir. Leo, te quedaba una recomendación final. Sí, porque...